A pesar de las heridas, a pesar de los errores, supe salir del silencio, supe callar los temores Y cada espacio de mi mente fue borrando cada letra de tu nombre Si no sabieras que yo también he logrado olvidarte, por lo menos así pensé, hasta que empecé a extrañarte Y es que cada letra de tu nombre me persigue a todas partes, me obliga a recordarte Y cada vez la vida vuelve a su lugar, el recuerdo de tus labios revuelve el puñal Una y otra vez vuelvo a caer, no consigo ni siquiera ponerme de pie Que difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti, no puedo evitar pensar en ti una y otra vez No sé cómo es posible fingir que te olvidé, que no me haces falta, que nunca te lloré Caminaré entre la gente como si no pasa nada, cuando un vacío sigue mi alma Y cada vez la vida vuelve a su lugar, el recuerdo de tus labios revuelve el puñal Una y otra vez vuelvo a caer, no consigo ni siquiera ponerme de pie Que difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti, no puedo evitar pensar en ti una y otra vez Es morir lentamente en el olvido, en el arte Es morir lentamente en el olvido, en el arte Y cada vez la vida vuelvo a caer, no consigo ni siquiera ponerme de pie De tu adiós, de tu adiós, de tu adiós Una y otra vez vuelvo a caer, no consigo ni siquiera ponerme de pie Que difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti, no puedo evitar pensar en ti una y otra vez Una y otra vez vuelvo a caer, no consigo ni siquiera ponerme de pie Que difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti, no puedo evitar pensar en ti una y otra vez No, no